Es el perro que me dio el snipazo tambien Ah no, el Kangar Pobre batillo Chessy, Chessy Pobre batillo Otra vez el campero del Sonson Oye, no hay paso el Kangar Pues, te digo, ese fue el de los fantasos No hay paso el camino Eh, si pinche... Familias como el video, perro Alla bestia ¡Ya! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ay 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 el griego esta gritando el cuarto Una bala Ay no mames No lo pude matar Se me levanto horrible esta mamada Si le hice su madre Ah no puede ser wey Ese puto michigan trojan wey me pone la madre Bueno los dos azulitos Si tienen ghost hijos de la chingada No me lo peo No me lo peo No digas tonteria No me lo peo 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 Está congelado y aún así me mata A donde cree que va Ve nomás Hago esa aquí Pero no la ve hace rato Que tonterias Que tonterias Gracias No se porque en Andamis no puedo matar No se porque si tiene un pelo por ahí Gracias si no fuera por tu torreta Estoy murido No se porque en el mundo No se porque en el mundo Ay wey que pinche partida tan fea wey tan difícil Con esos putos azulitos que no son buenos ni nada Pero no chingan Uy que gente ya es Si Ellos ahí vamos los dos Ahora si se me merece Con esos putos Ahora si se me merece Con esos putos Ahora si se me merece Con esos putos Com Warfighter? Con Warfighter Estamos aquí En el momento vado Salten Puedo Valo Solo Voy a conectar En laeringla En Она En el momento En el momento En el momento En las elecciones En laら El momento Quero Las elecciones En el momento En la déciga En la déciga Desclarar Enrow antenna En Elle En la déciga Target coordinates confirmed. The SDF is bringing Wraith into the equation. Do you want to camp alone? If you want. Team Deathmatch. Stand ready. We're in the lead. There's one. To the left. There's one. 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 There's another kill. There's one. Ya no mas a todos me los mataron Un compa pendejo ¿Cuál de todos? Ay, la dejas tontería No, pensé que esto iba a ir ¿Hachas compa? Y si, no me mataron A ver, ahi No, si, no me caen No, si, no me caen No, si, no me caen Enemies Scarab activo pero ahora una stallion dale compa no manches esto que es 8 retinas 8 retinas en mi casa bruh no 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 todo tonto mi compa si tengo uno acá campeando en tu lugarcito si si ahí estaba en la esquinita donde te pones vamos unos perros y siempre Hay un pendejo en medio que se traga la mina ¿Donde yo la pongo? Nooo, se las tiran desde lejos wey El otro lado del Kangara las tira por el medio y siempre hay un copa pene Una par o algo así No Perponemos avanzados Oye 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 mi biobatuiza Me ha abusado compa Me ha abusado Que chingues mi correto me encantaría saber ¿D mio brother Oye? All right, get to work, we're scrambling ¡Legle'em up! 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 Y el otro lo mato yo Atrasito del robot ¡Legle'em up! ¡Legle'em up! ¡Pum! ¡Hasta atrás! ¡2 a 0! ¡Muy bien! Suadero.